Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios Imagina el camino, no tengas que volar Imagina el camino, sin entrar a poder ser Imagina la llana, en verdad y sin ganar Imagina el que nunca descubieras más tu alma Pero no lo es, no es así Agune la llana, en verdad y sin ganar Es más o menos, vengan la llana, en verdad y sin ganar 's ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todos tomados de las manos cantando canciones de libertad, ser un que gritar. ¡Gracias!